Hola buenas gente de YouTube, sean bienvenidos a este otro video de Player Vieja, probando otra demo y en esta ocasión le toca a Pro Evolution Soccer 2017, que salió primero ayer para Xbox One y que hoy día a eso de mediodía se liberó para Playstation 4 y que la verdad no me gustó mucho a diferencia de Pro Evolution Soccer 2016, que apenas probé esa demo me encantó mucho en esta tuve algunas dudas y lo encontré un poquito tosco, me hizo recordar sinceramente a ese pasado oscuro que se llama Pro Evolution Soccer 2014 que fue un verdadero asco, pero bueno no creo que se tenga que sentenciar a muerte una simple demo, esperemos al juego completo, pero bueno como lo que importa es el juego aquí les dejo un pequeño gameplay de Arsenal Football Club contra Atlético de Madrid así que agárrense muy bien esos pezones porque aquí empieza el partido y también recuerden suscribirse y darle like al video si les gustó, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!